Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir Me conformo porque sé Que pagó mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir La dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad Feliz Siempre fui llevada Por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir La dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz ¿Y qué más da? La vida es una mentira Miénteme más Que me hace tu maldad feliz Que me hace tu maldad 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 Gracias por ver el video.